Música Como alumno de la Universidad Iberoamericana, puedes disfrutar de las instalaciones de primer nivel con las que cuenta la institución, como la Generala Deportiva del Centro Cultural y Deportivo Enrique Torruey. En este centro deportivo, puedes encontrar un gimnasio con diversos aparatos con los que podrás ponerte en forma. Además, cuenta con duelos para básquetbol, voleibol, canchas de tenis, pádel, béisbol, pista de atletismo y una cancha de fútbol. Música ¿Qué esperas? Aprovecha las actividades deportivas que te ofrece la Ibero. Música 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 Música